Saludos, bienvenido a su Politécnico Víctor Manuel Espaillat, Politécnico del Distrito 0804, la General 08, Santiago, enclavado en el centro del ensanche Espaillat, comunidad a Monterico, en Sánchez Media 1, la Unión, en Ingenio y demás comunidades del Distrito Municipal Santiago. La misión fundamental del Politécnico es convertirse en un modelo a seguir por los diferentes centros educativos que tienen la misma oferta académica que nosotros tenemos, de manera tal que este spot publicitario pretende promocionar las áreas académicas que tenemos para que ustedes, estudiantes, puedan tener una visión clara de cuál es la carrera, el área técnica que deben elegir, cómo elegirla, para convertirse en el mañana en entes productivos, integrándose al mercado laboral y desarrollar su función de cara a la profesionalidad en la universidad. De manera que pedimos la mayor atención para que así puedan nutrirse y tener el conocimiento sobre todo lo concerniente a estas áreas y que entonces el Politécnico Víctor Manuel Espaillat pueda cumplir con ustedes el propósito de hacerles este productivo el día de mañana y que sintamos la satisfacción del deber cumplir. Bienvenidos. Bienvenidos a la área de informática. Quiero decirte que este Politécnico Víctor Manuel Espaillat es tu centro. Este centro que lo tiene absolutamente todo y sí, en la mejor área de todos los tiempos, el área de informática. Lo tenemos absolutamente todo. ¿Sabes cómo me llamo? Jonathan Reyes, cariñosamente Master B, acompañado a mis compañeros Carolina y Evelio. Estaremos acompañándote en todo, absolutamente todo en el proceso de desarrollo para que aprendas a manejar todo lo que tiene que ver con tecnología y salga sumamente preparado. Así que súmate, atrévete y rumbo al éxito. Anímate. Hola, mi nombre es Carolina Sánchez, docente del área. Quiero hablarte sobre el perfil profesional que se identifica por la capacidad de analizar, diseñar e implementar aplicaciones informáticas con el fin de ayudar a la productividad de una empresa. Además, el ámbito profesional de esta área puede llevarse a cabo de manera individual o dentro de una empresa o organización sin importar su tamaño. Anímate. Hola, soy Evelio Ramos, docente del área. En esta ocasión quiero hablarte del sector productivo que se puede desempeñar luego de usar el técnico en informático. El egresado del área puede desempeñarse en diferentes roles del campo laboral, ya sea en empresa que se encargue de todo lo relacionado al sistema de información, creando el sistema o dándole mantenimiento. Así como también como emprendedor en el área. Anímate. Mi nombre es Yasemin Arias, docente del área de comercio y mercadeo. En esta área va a adquirir los conocimientos del plan de marketing, public promoción, productos y servicios, lanzamiento de productos, montajes de eventos, ferias, de caparatismo, aplicación de encuestas, entrevistas, creación de comerciales, publicitarios en diferentes medios. Te invito a que formen parte de esta área para que vivas esta experiencia. Soy Elida Padilla, maestra tanto del área de gestión como de mercadeo. Los estudiantes al adquirir el título técnico profesional en comercio y mercadeo podrán desempeñar los siguientes puestos. Asistente de ventas, asistente de almacén, promotor, hacer marketing digital y también poner su propio negocio. Te invito a formar parte de esta familia. Mi nombre es Albán Iguis Cabrera, es egresada de este Politécnico. Los estudiantes de esta área debemos de ser personas creativas y motivadoras, ya que haremos promociones, publicidades, entre otras cosas. Una de mis experiencias en esta área fue que hicimos una feria llamada Marketing Time, en la cual desarrollamos un producto llamado Delicios para Ones. Te invito a ser parte de esta área. Saludos, soy Tallinn Almonte Peralta, maestra en el área de gestión a publicidad y tributaria. En el entorno profesional de esta área, el estudiante podrá desarrollar su actividad por cuenta propia, así como desempeñarse en empresas públicas y privadas, en departamentos como contabilidad, cuentas por cobrar, almacén y compras, recursos humanos, entre otros, siempre bajo el mando de un superior y mediante. Además, tendrá la capacidad de emprender su propio negocio. Salud, soy profesor Juan Pablo Rodrigo, contador de profesión con más de 20 años de experiencia en el área de la contabilidad. Actualmente trabajo en la gestión administrativa y tributaria y de mi experiencia laboral te puedo decir que he trabajado en el departamento de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventario, facturación, contador general, entre otros. Te invito a que ingreses a las áreas administrativas y tributarias. Lo que vas a aprender aquí es terminar la puerta hasta el mundo laboral. ¡Te esperamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Seri Milaya. Soy estudiante y egresada del área de gestión administrativa y tributaria del Politécnico Víctor Manuel Español. He de decir que esta es una de las mejores áreas dentro del Politécnico, ya que es bastante completa, contando también con la profesionalidad de los maestros, los cuales han trabajado en el área y están dispuestos a compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias que nos ayudan tanto en el ámbito estudiantil como en el ámbito profesional. Saludos, mi nombre es Oscar Rodríguez. Soy egresado del área de gestión administrativa y tributaria y por experiencia puedo decir que esta es una de las áreas técnicas con más ventanas. A nivel personal, me ha ayudado a desenvolverme mejor como estudiante universitario y a tener un mayor acercamiento con la tecnología. Y ya en el ámbito laboral, me siento con las competencias necesarias para buscar un trabajo con las competencias que se exigen actualmente. Saludos. Les habla el profesor Emilio Amarante de este centro educativo, Politécnico Víctor Manuel Español. Soy profesor del área académica, pero también del área técnica. Entonces, estoy invitando a la comunidad educativa, a los padres que envíen a sus hijos a inscribirse en la carrera de control del proceso ambiental. Ya que es una carrera corriendo oportunidades en el mercado, en el laboral. Cuando usted egrese de esta carrera, encontrará la oportunidad de desarrollar la contaminación del aire, la contaminación de las aguas, operar en la gestión de los residuos sólidos. Todo esto bajo la normativa de ambientales, de seguridad, higiene y control de calidad. Así que a toda la comunidad educativa, a los padres, envíen a sus hijos a inscribirse en esta carrera que brinda muchas oportunidades en el mercado laboral. Gracias. Saludos. La ingeniera industrial Carmen Rosa Guzmán, docente del área técnica en control de procesos ambientales. En esta área técnica usted tendrá la oportunidad de desempeñarse en empresas tanto públicas como privadas, creando estrategias, actividades y logística para el control y prevención de la contaminación atmosférica, el consumo de aguas, de consumo humano, aguas residuales e industriales. Además, puede insertarse en cualquier tipo de empresa para el manejo de los desechos sólidos para su posterior reciclaje, reutilización o disposición final. Y como emprendedores también puede tener agencia de transferencias de residuos sólidos. Soy Ludelania Manzueta, profesora integrante del equipo que conforma el área técnica profesional control de procesos ambientales. Y ustedes se preguntarán, ¿qué significa eso, control de procesos ambientales? ¿Cuál es el rol que realmente nosotros realizamos en la empresa con ese técnico profesional? Entonces yo le voy a decir, primero, nosotros tenemos que velar por la calidad y la seguridad de los productos que elaboramos, sin importar el producto que sea. Tenemos que velar por ella. Segundo, porque se cumplan en nuestra empresa lo que son las normas medioambientales. ¿Para qué? Para que los residuos, los desechos o desperdicios que generamos en nuestra empresa no sean dañinos al medioambiente y afecten la vida de los seres vivos que habitan en él. Y tercero, tenemos que velar también por la salud y la seguridad de cada uno del personal que trabaja en la empresa en la elaboración de dicho producto, manejando los residuos o desechos que se generan en él, educándolos, enseñándolos a ellos a cómo tratarlo para evitar que estos puedan ser perjudiciales a la salud de ellos. Bendiciones, queridos jóvenes, les exhorto por vía de esta presentación a que creen conciencia en el momento de elegir el área técnica que van a cursar en nuestro Politécnico. De manera tal que durante esos tres años que se van a formar, puedan cursarlo con gusto, con armonía y con íntimo, para que luego que salgan de aquí también nos honren, desarrollando las mejores capacidades y demostrando todos los conocimientos y competencias adquiridos. Unidad de Psicología, acompañándote en todos los procesos psicopatagógicos del Politécnico Víctor Manuel Español. Somos el equipo de coordinación del Politécnico Víctor Manuel Español, listo para servirle en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hola a todos, mi nombre es David, profesor de inglés. Estamos a sus órdenes. Saludos. Saludos. Yo soy comisora de francés en el Politécnico Víctor Manuel Español. Hola, mi nombre es Josca Rodríguez y estoy aquí para decirles que los lenguajes, inglés y amigos, ambos están en tu área de historia. Ellos están conmigo con vosotros, así que no te olvides de detenerse. Saludos. Somos el equipo de maestros del área académica del Politécnico Víctor Manuel Español y le estaremos acompañando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias por ver el video. Y además de esto, se genera la música más fácil. Y ya todo quiero decirleました. Tienes conmigo 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 super happens. Dileves conmigo conmigo sin Gemini no YouTube. Gracias por ver el video.